miren mi outfit de mi carterita de fresas y mi regalito hola mi gente bonita cómo están el día de hoy es martes martes 5 de noviembre y vamos para igual a comprar un poco de despensa y por la comida de mail y ya no tiene nada de comida miren aquí estamos comprando el pollito y realmente no grave mucho mi gente pero por ahí ando por ahí ando es que en verdad que me da un poco de pena todavía hacer esto de la grabación pasamos a comprar también a estos lugares que les conocen como pues de abarrotes y vámonos ya para la casa me llevamos ahí bien calentas con lo necesario así que vámonos mis papás son padrinos de cruz y ya luego les muestro cómo queda esta crucecita mi sobrina cada vez que yo vengo para acá para el rancho me pide que le corte su cabello pero ahora sí que ella exageró con la medida de su cabello miren nada más cómo quedó conste que al cliente lo que pida a ver muestra el otro a ver para mí de dónde le corte de aquí no de acá y ahora lo voy a corregir y así quedó mi gente ella lo quería de ese tamaño de ese larguito así que qué tal quedó muestra en un palo hasta fresco buenos días mi gente hoy es qué 10 miércoles miércoles 6 no aquí les corrijo la fecha siento que cada vez es más está más oscuro por la mañana no 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 mi gente en verdad que a mi me encanta mi pueblo vean que bonito yo se que grabo mucho este tipo de videos de los paisajes de los caminos y todo pero en verdad que yo estoy así embobada me encanta, espero no aburrirlos con eso ya está seco y ya vamos llegando mi gente hay muchas flores ya vamos de regreso mi gente no les digo y ya voy yo aquí otra vez a grabarles pues bueno mi gente regresé de ir a dejar a mi sobrina y ya más tardecito llegó el agua y me puse a llenar pues todo el tanque los botes tambos todo y pues me puse también a regar las plantitas claro que sí mi gente mira mi plantita la que compré la otra vez de monedita aquí estaba colgada ya no está donde chismes si quieres dámelas de una vez para que las llenes ¡Gracias! Vamos a preparar unos chilaquiles mi gente Y pues obviamente que vamos a tener que cortar y raspar o rayar este delicioso queso mi gente Así que me tocó a mí hacer eso mi gente Así que ahorita, ahorita, pero nos vamos a poner en chinga a rayar este quesito para poder comer bien a gusto mi gente Estuvieron deliciosos La verdad a mí me encantan los chilaquiles que me prepara mi mamá Mi gente me puse a mover otra vez mi cama Miren aquí están los burós Y pues nada mi gente, hay hasta otro Y pues nada Yo así soy mi gente Siembrando, moviendo las cosas Así quedó, aquí está la meia costada Provisionalmente ya saben que yo pues ya no Yo me la paso moviendo aquí y allá ¿Por qué está esa barra en mi cama? Porque según yo ahorita voy a ponerse el ejercicio y a falta de peso Pues lo vamos a meter una barrita que está bien pesadita Así que por eso ya tengo aquí mi tapete Aquí me puse estos dos ¿Cómo se llama? Ladrillo o tabique, no sé Para pues apoyarme para hacer mi rutina Y pues así quedó mi gente Así quedó Ay más o menos Vámonos por las semillas Se terminaron las semillas y pues obviamente me mandaron por otras Porque aquí en el rancho no se puede comer algo Si no están las semillas en la mesa Se salió la coneja Ya se va a ir a meter solita Está bien para que esté No te metas por ahí pues Ay aquí está la coneja Mira se va a meter solita Pues con más razón ahí agarra Ay casi me das en la frente No ya no se ve Ay ya la traen Pobrecita Y pues bueno mi gente Después de esa correteada con esa coneja Nos dio hambrita Y por la flaca se chutó unos hot cakes Medio quemaditos ¿Cómo nos vemos? Nos vemos bye Bye ¡Gracias!